93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apriete la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso creo que me hagan aquí mi fran, porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Mooderkin y más cosas En este capítulo de Walking Dead, Daryland y Santa Parada 2, vimos que Janet estaba torturando a uno de los guardias que salvó a su protagonista Yo creo que Janet promete ser una gran villana de Walking Dead, que hay muchos villanos que son muy grandes, de mucha competencia, pero ella ya va por ahí Va por ahí, que son los mejores villanos, hay fans de WKD que creen que Janet es una de las mejores villanas de WKD o es una villana de más Me comí una salchipapa, me comí una salchipapa y que cosa tan sabrosa Y me quedo en la garganta porque no me alcanzo para la graciosa, para toda mi seguida, como te gusta No! 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 No!